Con todo nuestro cariño, con todos nuestros mejores deseos, estamos felicitando a los cumpleañeros de febrero, a toda la gente que está teniendo la bendición, el privilegio de cumplir un año más en este mes de febrero del año 2023, los estamos felicitando, y entre los cumpleañeros incluye a nuestro querido amigo Lisandro Barrios, que está cumpliendo años este mes, ciertamente no cumple años el día de hoy, hoy 19 de febrero, los cumplió exactamente hace 10 días, el 9 de febrero, y yo como siempre le agradecí a Lisandro, déjenme les cuento, ahorita la vamos a saludar, pero yo le agradecí cuando lo vi en el Joconostle, me disculpe por adelantado, porque conociéndolo yo sabía que me iba a invitar a celebrar su cumpleaños, que me iba a hacer el favor de invitarme a su casa, donde está su esposa, sus niños, sus papás, sus hermanas, yo sabía que me iba a invitar, y dije, le voy a decir, le voy a avisar de mis planes, le dije, hijo de Lisandro, en esos días de tu cumpleaños, yo no me acordaba, le dije, yo voy a estar en la Ciudad de México, y dijo, ay, pues la vas a perder, piña, pero bueno, ya venimos a felicitarlo el día de hoy, ¿quién más cumple años el día de hoy? ¿quién más cumplió años el 9 de febrero? Hoy 19 de febrero, escriban por favor en los comentarios, en vivo, en los comentarios, aunque no lo estén viendo en vivo, déjenlo ahí en la caja de comentarios, a mí me interesa mucho, si están cumpliendo años en este mes de febrero, me interesa mucho leerlo, leer sus comentarios, qué día cumplen, o feliciten a alguien, y yo voy a estar leyendo, dando corazón, respondiendo a sus comentarios, con todo gusto, bueno, pues aquí, ahorita vamos a felicitar a nuestro estimado amigo, aquí estamos, este, un domingo más, un domingo más, pero agradecidos, bendecidos, ahorita vamos a platicar con Lisandro, por este lado, de este lado, Doña Lola, con sus tacos y enchiladas, me platica que es su cumpleaños, es el 28 de mayo, el día de hoy Doña Lola está muy contenta, porque tiene un ayudante de lujo, un asistente de lujo, está su hijo, aquí apoyando a Doña Lola, están aquí, atendiendo a la gente que llega a pedir sus taquitos dorados, unas ricas enchiladas, aquí en el jardín, en la tradicional venta de antojitos mexicanos, en el jardín, de los domingos, como es una tradición de toda la vida, aquí en Valparaíso, que la gente se viene a comer un antojito mexicano, bien en la misa, máxime, principalmente ahorita que estamos en, que las misas de domingo se llevan a cabo aquí en la parroquia de la purísima Concepción, de Valparaíso, Zacatecas, pues con más razón la gente sale, cientos de personas, decenas de personas pasan por aquí, y muchos aprovechan, y pues se comen un taquito, bien, acá está la bebé, hola bebé, bien atenta, hola, Lalo Orduña, buenas noches, Jesús, desde la Angelópolis, ¿dónde es la Angelópolis, Lalo? Ahí ando, ando mormado, ¿verdad? Se me escucha así como, ah, como bien guangangoso, sí, ando mormadillo, válgame, pero bueno, acuérdense que hace 15 días, no tenía casi voz, buenas noches para Reina Ibarra, por supuesto que vamos a saludar a Rafael Sánchez, déjenme nada más me limpio un poquito la nariz, que me acaba de poner una muestra de apoyo, gracias Rafael, que traigo el moquito, y eso que me tuve una pastilla que, que es para que te quite, que no estés moqueando, ok, ay Dios, ay dispensen ustedes, pero lo hago con todo el cariño, lo que se puede, aquí, convivir, ¿qué? Lissandro, unos días atrasados, pero feliz cumpleaños, ay no, pues muchas gracias piña, se te agradece de tomos, que te sigas acordando, ¿verdad que? de cumpleaños, de hecho me acordé, dije, ah, debe des, estuve platicando por teléfono con, nuestro amigo, de Barranquilla, Colombia, John Jairo, estuve platicando, cuando llegué a la Ciudad de México, el miércoles 8, y le digo, creo que su cumpleaños es mañana, jueves 9, de febrero, ¿te festejaste? Pues sí, en la casa nos festejamos ahí, este, vinieron unos familiares que andaban, de Estados Unidos, y de otras partes, del Joconostle, unas primas, mis tías, y este, nos juntamos ahí en mi casa y todo, y ya, y nos... Estuvo más en grande que el año pasado, más gente, ¿no? El año pasado, sí, estuvo más grande esta vez, ¿te más invitado? Bueno, casi son los mismos, los mismos invitados, sí. ¿Y otra vez hiciste tacos? No, no, ya, ahora le cambiamos, piña, ya, ya para, para no enfadarlos a los invitados. ¿Qué hicieron? No, compramos, este, compramos, este, pollos, y, y así, nos, nos juntamos de varias cosas. Ah, es nada. Mi mamá nos hizo arroz, y así, ¿cómo te sentiste? No, pues a gusto, ahí con la familia, pues es, es lo que más disfruta uno, y, y pasárselo en la familia, y, por eso, sí. Yo sé que te van a dejar muchos comentarios de buenos deseos, de felicitaciones, aquí vamos a estar al pendiente, a lo mejor nos puedes escuchar todos ahorita, pero luego vas a ver el video, o puedes ver ahí la repetición del chat en vivo, todos los comentarios, y vas a ver ahí las felicitaciones, todos los buenos deseos, nuestra gente te estima mucho, me dice John Jairo, de Barranquilla, Colombia, digo que platiqué por teléfono, por primera vez con él, y me dice, ¿cómo me cae bien, Lisandro? no, 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 pues yo no lo conozco, pero pues, gracias, este, y a la gente, a la gente que nos mira por ahí también, muchas gracias, que te vienen a visitar, y vienen a, a, a quitarse el antojo una vez más, siempre de los tacos barrios, si verdad, si no, pues muchas gracias, porque vienen y nos visitan, y prueban de nuestros tacos, muchas gracias a toda la gente, acuérdense que de lunes a domingo, también estás allá, recibiendo a la gente, en la calle Morelos, en la Morelos, si, ahí estamos en la tacrea barrios, este, por ahí los esperamos también, cuando gusten ir a, a echarse unos taquitos, y los domingos, desde que hora estás aquí, por la tarde, por la noche, pues llegamos aquí, más o menos, tres y media, cuatro de la tarde, es el primer puesto, y desde ahora estás vendiendo, verdad, pues sí, gracias a Dios, y hay gente que ya me, hasta a veces me está esperando, ya que, que me pongan, cuando me andan poniendo, ya, ya, ya tenemos la gente aquí, gracias a Dios, y, eh, sí, por favor a tu, a tu esposa, a tu niña, a tu niño chiquito, aquí está el niño grande, el muchacho grande, aquí está Carlos también, ¿Carlos también estuvo en la fiesta? Sí, también, casi fue de los principales, ahí, el que se puso más pedo, el que, que se le pasaron las copas, sí, no, no, sí, yo te estaba reclamando cosas de aquí, es que me echan las tortillas muy calientes, y así, yo te estaba reclamando, no, sí me dicen, a veces, no, sí me dicen, y, y nada, pero, nada, pues, no, no es muy caliente, nomás, no, la verdad, que ya tienen, ya tienen el callo en las manos, porque sí, es muy, mucho calor aquí, pero, pues, siempre un gusto saludarlos, sí, no, piña, pues, muchas gracias a ti, por, por visitarnos, por venir a, a sacarnos por ahí en vivo, verdad, para que la gente nos vea, ahí, que la gente está preguntando, que quieren saber cuántos años cumpliste, híjole, no, pues, ya son bastantes, ya 35 años, gracias a Dios, muchas felicidades, te ganó como con cuatro meses, verdad, más o menos, sí, más o menos, en octubre, ándale pues, que acaba, una amiguita mía viene a mandar saludos, mandar saludos, qué quiere, quiere tacos o saludos, las dos cosas, saludos, saludos, muy bien, gracias Lisandro, a ver, aquí está, hola amiga, cómo te llamas, Leti, ya nos habíamos saludado antes, verdad Leti, sí, qué bueno Leti, ya cenaste, sí, qué cenaste Leti, torinachos, ay qué rico Leti, vienes a mandar saludos, sí, para, para, para mi abuelito Félix, varios, Barrios, y está en Utah, nos está viendo Don Félix, verdad, en Utah, muy bien, un abrazote para él, y nada más, sí, Leti Barrios Martín, mucho gusto Leti, ¿cuántos años tienes? ocho, cuando gustes venir a mandar saludos, nomás a veces, tienes que esperar un ratito Leti, pero con todo gusto aquí, estamos para que mandes saludos a tu abuelito, y a quien tú quieras, oye Leti, de casualidad, ¿tú no vives en Siana? no, ¿cómo te vives Leti? en la Madero, somos hasta vecinos Leti, en la colonia de Francisco y Madero, acá, ¿quién es este muchacho? mi papá, ¿tu papá? ¿cómo estás papá? aquí en el jardín, ¿vienes a traer a la niña? venimos a traer a la niña, y a que se coma por ahí, algo por ahí, para que me guste, un saludo por allá, para mi jefe, que está allá en Salt Lake City, en Utah, y para allá, para toda la familia, para los carnales y las carnalas, y ahí estamos, ahí estamos jefe, para ver cuándo viene, para echarnos unos tacos, aquí en el valle, ¿verdad? ¿Don Félix, tu papá? sí, ahora que ando ronquito, poquito ronco, no ando igual de ronco, es que es como que, ahora ando como mormado, la semana, hace 15 días andaba ronco, van a decir, ese piña, que ya tanto, es por los cambios de temperatura, sí, así es, pero me acordé, cuando ahorita, que te dije, te dije papá, dije a ver papá, me acordé de papá, papá, de la abuela Coco, ¿verdad? de la abuelita Coco, ay muy bien, andale pues a Don Félix, papá, andale pues, ahí estamos mi peña, muchas gracias, estamos como que era, Félix Barrios, igualmente Junior, ahí estamos, ahí estamos jefe, cuando gustes Junior, venir a mandar saluditos, barrios, de Totonilco, pero viven allá en la Madero, Félix, allá vivo en la Madero, pero somos de puro Totonilco, ¿qué te dedicas Félix? platicanos, somos de estos albañiles, haciendo casas, a gusto, ¿cómo te fue de fiestas de diciembre? a gusto a todo dar, hasta faltó más, otro poquito para disfrutar mejor de esos tres años que no hubo nada, ¿verdad? pero ya ves que ahorita, ya casi cada fin de semana también, hoy hubo, por ejemplo, hoy hubo charreada, hoy hubo charreada, a la cual no fuimos, pues, ya es tarde, de todos modos, ¿verdad? por allá, a mi compadre Azarel, mi compadre Natalí, mi suegra, por allá, Elisa y Nora, y todas, por allá, ahí les mando un saludo, ¿a quién? y Natalí, mi nina, muy bien, ahí estamos como quiera, este espacio es para ustedes, cuando gusten, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias,